Justo para el cambio, el cierre de listas, la verdad que ha dejado bastante tela para cortar. En 3 de febrero, por ejemplo, Patricia Bullrich colocó como su candidato Gustavo Spalletti para pelearle la intendencia a Diego Valenzuela, que es uno de los pocos intendentes pro del Conurbano. El amigo Spalletti, con quien estamos conectados y a quien saludamos, vamos a tener una charla interesante. Gustavo Rolbach, que te saluda, ¿cómo estás? Hola, Raúl, el gusto es mío, un placer. Igualmente, un placer muy grande. A ver, vos hace poquito renunciaste a tu cargo en la intendencia y creaste tu propia lista para pelearle a Valenzuela la posibilidad de ser candidato a intendente de febrero. En principio, ¿qué te separó de Valenzuela? Bueno, precisamente la iniciación del proceso electoral. Hay una etapa de gestión y hay una etapa donde se inicia el proceso electoral y donde él en su momento manifiesta públicamente su decisión de acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como su candidato a presidente. Bueno, yo soy una persona de convicciones y mis convicciones están del lado de militar Patricia Burrich. Ser parte de una gestión donde él invita a trabajar desde esa perspectiva de cómo ejercer el liderazgo a partir del 10 de diciembre, que es lo que se está buscando legitimar en las urnas dentro de nuestro electorado. ¿Qué tipo de liderazgo es el que pretendemos? Que no es poco, ¿no? No es un espacio que va a dirimir solamente cargos o hasta una cuestión ideológica, sino cuál es el liderazgo que nuestro electorado entiende que debería ejercerse a partir de, bueno, uno con su estilo de tiño Horacio y otro, Patricia. Mis convicciones están del lado de Patricia Burrich y en función de eso presenté mi renuncia indeclinable para poder tener la libertad de poder militar Patricia Burrich. Luego derivó el honor que me honra de que todo el arco del espacio de Patricia me haya convocado y coronado con esta precandidatura. Eso es, en principio, si nos ponemos a pensar un poco en el habitante 3 de febrero, tu postura tiene más que ver con una cuestión de liderazgo más que de gestión dentro del partido en sí. No, bueno, no. No, no. Dentro de esas cuestiones de liderazgo que, por supuesto, tienen su correlato, no solamente en la dirimirlo a nivel nacional, sino en cada provincia, sino también en municipio, hay, por supuesto, eso también hace profundas, a veces, diferencias, algunas veces son matices y otras veces diferencias en cuanto al ejercicio de la gestión. Ejemplo, yo abrazo, celebro y reivindico la gestión de Diego Valenzuela post-gestión de Hugo Curto, que nos sacó del mundo medieval y nos puso en el siglo XXI. Es una buena definición, mundo medieval. Digo, desde ahí, nada para ahora nuestra comunidad, tras ocho años, hace una evaluación de algunas cosas que ya son parte de su capital social y cosas que no fuimos del todo eficaces. Por un lado, sí, lamentar de Diego, y yo solo se lo planteé, él había hecho públicamente un compromiso por escrito, no solamente en términos verbales, un compromiso de solamente estar dos mandatos frente al gobierno municipal. Este tercer mandato, independientemente de que la justicia lo haya autorizado, bueno, la comunidad entiende que hay una ruptura ética. Sí, de alguna forma se plantea aquello que en algún momento discutieron y pelearon, ¿no? La permanencia in internum de Hugo Curto no se debería combatir con algo similar, ¿no? Bueno, exacto. Entonces, no pasa por una cuestión si hay una autorización legal o no. No es un tema legal, es un tema ético donde lo que se daña es la palabra empeñada y lo que se daña también es la calidad institucional. Pero también entiendo, y ahí tengo una mirada histórica frente a Diego con respecto a esto, sobre su mirada con respecto a la seguridad, donde él la descansa o terceriza en la responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, poniendo el municipio solamente en un rol de proveedor de insumos, y de ahí, de la mano de Patricia, de la mano de Cristian Ritondo, tenemos una mirada diametralmente opuesta, creo, en la capacidad que tiene la autoridad municipal de diseñar, planear, independientemente de la articulación provincial, una política criminal propia, gestionada, planeada y auditada junto con los vecinos. En principio, nada, yo te lo tengo que decir porque en el momento que sabía que nos hicimos entrevistar, uno empieza a investigar parte de tu historia, porque está bueno también conocerte, y me llegó un chat donde me decía, decían que, bueno, que te preguntara, y yo quiero trasladarte esto, porque también quiero saber qué es tu respuesta, respecto de que algunos dicen, o que te endilgan de alguna manera, que sos una especie de, yo no digo que sea así, pero me interesa que me lo contestes, que sos una especie de candidato del Frente Renovador, que hace 15 minutos, o sea, 5, 6, 7 años, fuiste concejal por ese espacio que encabeza el Ministro de Economía, y que eso, bueno, a la gente le interesa saber cuál es tu respuesta respecto de eso. Bueno, hay una diferencia entre 15 minutos y 5, 7 años. Bueno, eso es verdad, pero en el 19 estuviste cuando tuve la baña también, creo. Claro, bueno, precisamente, primero, a ver, vamos a hacer un poco de repaso junto con tu audiencia, ya que me invitas a esta pregunta, a la cual te lo agradezco. Primero, en 2013, la fuerza del PRO junto con Massa estaban juntos, en la misma lista, en la misma boleta, digo, de ahí salió un Jorge Macri, de ahí salió una Soledad Acuña, de ahí salió, bueno, Diego Valenzuela, me dio la misma boleta entre febrero, que la que llevaba Massa. Después, en el 2015, se abrieron en dos espacios diferentes, pero claramente frente al kinderismo. De hecho, yo estuve con Sergio Massa cuando él quería barrer con los ñoquis de la cámpora y terminar con el kinderismo. Bueno, a él se le pasaron las ganas, a mí no. Cuando él decide irse volver hacia el kinderismo y convertirse en un sicario político, de alguna manera, en términos pragmáticos, bueno, yo elegí irme a mi casa, ¿no? Yo, entre la comodidad de irme a un ministerio, irme a mi casa, me fui a mi casa, y desde ahí yo le agradezco a Sergio Massa que me haya puesto a prueba mis convicciones, ¿no? A veces uno debe pagar con el llano el costo de irse al llano, y yo lo pagué con el costo. Pero bueno, ¿viste cómo la gente? La gente también dice muchas cosas. Hoy dicen que Horacio Rodríguez Larreta está más cerca de Massa. Bueno, si es así, el candidato actual estaría más cerca de Massa. Digo, el tema no es de dónde viene uno, sino de dónde está hoy uno más cerca. Yo estoy en la vereda de enfrente, como estuve siempre en el kinerismo, como matriz de una crisis axiológica y de valores, una ruptura en la cultura del trabajo. Bueno, de ahí estuve siempre. Ese fue siempre mi límite. De hecho, lo probé en mi vida. Cuando me invitaron a una comodidad, a renovar mi banca desde ahí, a irme a algún lado, ese fue mi límite. Y nada, así que estoy... Aparte, otra cosa. Yo hace... Las palabras iniciales tuyas fueron... Yo estuve un año en la gestión. Entonces, yo realmente vengo de Juntos por el Cambio. Está igual. Respondido, respondido, Gustavo. Respondido. ¿Cómo está 3 de febrero hoy? Es una comunidad que debe ser muy compleja de manejar y de guiar. Sabemos que en el conurbano hay mucha pobreza, mucha droga, lamentablemente. Está muy difícil transitar por allí. Y no solo 3 de febrero, sino todo el conurbano está complejo. Y en ese punto me parece interesante que vos nos planteés cómo vas a atacar los problemas de la gente. El bolsillo cada vez más flaco. Nada, sabemos... No te lo voy a decir a vos. Sabemos que el conurbano está complicadísimo. Y nos gustaría también que nos cuentes de qué manera vas a intentar paliar la situación de cada uno de los habitantes de 3 de febrero, ¿no? Bueno, a ver. Es el emergente de 20 años de una política, de una mirada a nivel nacional y provincial donde es muy difícil pensar en un combate al narcotráfico si nuestro ministro de Seguridad es Aníbal Fernández. Es muy difícil realmente pensar en una política criminal que persiga claramente a los delincuentes si el alter ego de esa política criminal es Eugenio Zaffaroni, ¿no? Digo, líder de una corriente de impunidad no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Desde ahí, la articulación del narcotráfico, de todo lo que vos me citás, del tema del trabajo, se necesita tener un correlato provincial y nacional. Desde ahí yo me siento parte de un equipo. Por eso Patricia Burrich me designó, yo no salí de un bolillero. Soy parte de un equipo donde nos conocemos hace más de 35 años, saben cómo pienso. El respaldo de Patricia Burrich, de Néstor Grindetti, que no es un tema menor. Nosotros llevamos un candidato a gobernador, un candidato a vicegobernador, que son dos intendentes nacidos en la provincia de Buenos Aires. No, 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 nosotros queremos decir basta también a los paracaidistas que vienen desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a decirnos cómo debemos los bonaerenses gobernar. Y, por supuesto, Cristian Ritondo. Digo, quien tiene eso sabe que vamos a tener un respaldo en la lucha contra el narcotráfico, una decisión. Y, por supuesto, yo me voy a sentir muchísimo más respaldado para poder tener una política criminal de seguridad. Y también, desde ya, cuestiones que abrazamos. En el distrito nosotros estamos decididos a crear un parque industrial para fortalecer las pymes, para fortalecer la cultura del trabajo, lo que venimos a reincorporar. El daño que ha hecho el kinerismo no es solamente la ruptura de la cultura del trabajo, sino también de las habilidades blandas. ¿Qué es eso? Bueno, que es mucho más grave. Es aquel que ya perdió la capacidad de saber lo que es levantarse a determinada hora, de tener un jefe, de tener una responsabilidad sustentable en el tiempo. Porque ahí va un trabajo un día, el otro día ya no va. Ese ejercicio de tener una disciplina, una constancia, un respeto, todas esas habilidades se han roto. Eso hay que reconstruirlo, llevar a tiempo. Pero hay una decisión profunda y ahí va la diferencia en el liderazgo, que es la decisión es profunda. Los cambios profundos, que en el marco también de entender algunos errores cometidos entre el 15 y el 19, claramente están encarnados en la mirada de Patricia. En la persona de Patricia, y no lo digo yo, hay un rumor ensordecedor en cada esquina, por lo menos del 3 de febrero, que grita Patricia presidente y que me invita y me pone en la puerta y en el umbral de ser el próximo intendente del distrito. Gustavo, vos sabes que para aquellos que observan la política a través de lo que sucede cotidianamente en su metro cuadrado y que se informan básicamente por la televisión y por la radio, el ciudadano común, que está un poquito, si se quiere, menos informado que nosotros, que estamos todo el día detrás de la noticia y contactándonos con ustedes y demás, ese ciudadano común, digo, se pregunta si se puede volver de algunas cuestiones que han sucedido en la interna de Juntos por el Cambio, y se preguntan saber, es algo lógico, si terminado todo ese tiempo se juntarán y trabajarán todos juntos. Hoy he escuchado y se ha escuchado desde hace mucho tiempo que el que gana gobierna y el que pierda acompaña. Pero también han pasado muchas cosas en la campaña entre Rodríguez Larreta y Pato Bullrich, que a la gente un poco la hace dudar. ¿Vos cómo ves eso? Sí, comprendo. Lo que pasa es que nos falta ejercicio democrático en este sentido. A ver, en 40 años nosotros este tipo de interna que hoy vamos a tener, hoy llamada PASO, la hemos presenciado quizás te diría dos veces. Nos pasó con Antonio Cafiero y Menem en el año 89, nos pasó después quizás con Meijide y de la Rúa, pero si vos, hasta hace poquito estábamos discutiendo en la sociedad cuál era el sentido que tenían las PASO. Bueno, este es el sentido que tienen las PASO. Ahora, yo te decía al principio, no es una diferencia ideológica, no estamos discutiendo, estamos discutiendo, si no hay diferencia no hay elección. No, por supuesto, a veces está claro que es de método, eso está claro, está claro que el objetivo es el mismo y que en todo caso pueden diferir en el método. Pero el caso más concreto, para que entiendas que te pregunto, es lo que ha sucedido en Santa Fe, ¿no? Sí, está entiendo. Que ha sido muy, muy, muy oscuro. Yo eso lo lamento. Fíjate en el derrotero de esta entrevista. De mí no van a escuchar una sola palabra descalificadora hacia Diego. Primero porque le tengo, no solamente respeto, sino que le tengo afecto. Ahora, eso no me invita a mí a que yo no pueda plantear diferencias que tengo y que él las reconoce y que creo que no es que hace las cosas mal y yo las hago bien. Yo creo que los dos, creo que lo puedo hacer mejor. Creo que después de ocho años, a veces uno no tiene las mismas ganas, las mismas energías. Lo hemos visto recorriendo la provincia de Buenos Aires, quizás un poco más que el distrito, y desde ahí va a ser su aporte y su talento. Pero, digo, yo comprendo. Hay que tener cuidado, hay que tener prudencia. A veces en el calor de las cuestiones, alguien se puede exceder y hay que tratar de no dañarnos en términos personales, porque esto el otro día sigue y el adversario real está enfrente, no está acá dentro. Tal cual. Me quedo con eso. Gustavo, te agradezco muchísimo por este rato. Fue un placer escucharte y seguramente nos volveremos a contactar cuando la política desde febrero ahí lo demande. Dale. No, la verdad acá el agradecido soy yo. Un abrazo muy grande, Raúl, y gracias por esta entrevista. A vos. Hasta luego. Mira, Gustavo Espaletti, precandidato, en 3 de febrero a pelear por la posibilidad de ser intendente en ese distrito contra el amigo Valenzuela.